...la parte con nuevas tecnologías. Entonces, todo para mí comenzó con los encuentros de Pamplona. Para el que no lo recuerde, fue en 1972. Fue una... para mí, digamos, todo empezó allí. Allí se me abrieron unos ojos a otras manifestaciones artísticas que no eran únicamente música. Y las relaciones de éstas con la música. Lo que se llama, pues, interdisciplinaridad, multidisciplinaridad. Estas palabras tan difíciles de pronunciar o como se quiera llamar. Los encuentros de Pamplona, pues, fueron un acontecimiento notable. Algo... el principio de algo. Y, curiosamente, ahí se acabó. Tuvimos una cantidad de conciertos y manifestaciones de todo tipo. Pues estaba John Cage, estuvo Steve Wright, con la compañía de baile de Laura Dean. Por cierto, en aquel momento, con Steve Wright tocaba uno de los cuatro tecladistas. Era Phil Glass, que estuvo también en Pamplona. Hubo, pues, el Teatro Catacali de Kerala. Hubo flamenco. El... ¿Cómo se llama? El Diego, el Gastor. En fin. Una serie de cosas que era más bien... Para la época fue algo absolutamente inaudito. Esto es el concierto que yo di, junto con Horacio Bayone, que formamos el grupo de música, Ale Música Electrónica Libre, en los encuentros de Pamplona. Este concierto fue en el... En el... En el... En el... Anatasuna. Y este... Este disco y viaje fue la música que hicimos expresamente para ese concierto. Y ese ha sido el primer disco de música electrónica que se ha editado en... Se ha editado en España. Bueno, entonces, cuando llegué a Barcelona, pues allí enseguía, entablé contacto con artistas visuales, artistas de vídeo, artistas que hacían un performance, pintores. También recuerdo que en el 73, ya muy poquito después de los encuentros, vi un concierto en la Sala Celeste de Barcelona que se acaba de inaugurar. Yo creo que fui el segundo que intervino en esta sala. El primero creo que fue un cantante famenco que se me fue Celero. Pero bueno, da igual que yo fuera el primero o el segundo. También fue un poco una inauguración de un nuevo espacio y que marcó todo una época en Barcelona, en la música de Barcelona. Entonces, un poco influido y con el recuerdo, digamos, de la resaca todavía del recuerdo de Pamplona, pues se me ocurrió crear una asociación que se llama Uber, o sea, Abierto, Música Actual y Medios Alternativos y poner en marcha un festival que se llamó Seis Días de Arte Actual, que tuvo tres ediciones, del 83, 84 y 85. Quizá fue más un homenaje que un intento de imitar lo inimitable, porque las condiciones eran muy diferentes. Y enumero unos cuantos datos para ver la diversidad del contexto de las proporciones y las repercusiones de ambos eventos. Pamplona, una ciudad de 150.000 habitantes en aquel momento. Barcelona, un área metropolitano de cuatro millones. En 1972, el período final de una dictadura. En 1983, una democracia recién estrenada. Recientes elecciones libres, libertad de asociación en el entorno de una comunidad autónoma. Los encuentros duraron ocho días y abrigaron 348 artistas en 16 espacios diferentes, también en la calle. Los seis días duraron seis días, como tenía que ser, y tuvimos 39 artistas, cuatro espacios diferentes y actividades también en la calle. Los espacios fueron el Instituto de Estudios Norteamericanos, el Instituto Francés, el Instituto Británico y el Fomento de las Artes Decorativas. Los encuentros tuvieron un presupuesto de 10 millones de pesetas de aquellos tiempos, que hoy ya serían unos 60.000 euros. Y los seis días no lo recuerdo. Lo que recuerdo es que tuvimos un déficit de 2.400 euros, que perdimos dinero. Bien, entonces esto fue un poco la continuación del espíritu este de los encuentros y mi implicación como artista, como músico, en colaborando con otros espacios, otros entornos que no son exactamente en la música. Estos son los catálogos que se dirían de la actual. Y ya doy un salto en el tiempo bastante considerable, que es cuando me traslado a vivir a Andalucía, a Huelva. Y también ahí creé otro festival, junto con un compañero del Borde de Fuentesal, que se llamó Confluencias, Arte y Tecnología al Borde del Milenio, que tuvo siete ediciones. Confluencias tuvo una reproducción también tremenda en Huelva. Los primeros conciertos fueron en una carpa. Esta carpa, precisamente, tocó Víctor Nuro, nuestro querido amigo que ha desaparecido hace poco. Y esto es una instalación que se llamaba Tierra Tiembra, donde se escuchaba la música electroacústica muy potente. Y los niños también se podían subirse los mayores, pero mayoritariamente se subían los chavales. Con unos auriculares inalámbricos, escuchaban la música y saltaban como les diera la gana, a todo tipo de saltos. La idea era que, cuando la Tierra tiembla, lo mejor es estar suspendido en el aire, o sea, estar solotando en el aire. Y, claro, en Confluencias había de todos, también había instalaciones. Había arte electrónico, aquí tenemos el Ebru, que primero era Fush y ahora es Ebru. Había muchas cosas dirigidas a los niños. Estos conciertos también eran en una carpa. Arte electrónico, esto era la Universidad de Huelva. Aquí está película de Eugenio Bonet, que era una película sobreval de lo mar, que era tu reloj al agua. Luego había un chill-out, también con unos auriculares inalámbricos. Había un programa continuo de música letra acústica, que estaba anunciado y el público podía llegar a agarrar unos auriculares y tenderse a escuchar música al tiempo que fuera necesario. A veces, efectivamente, cuando ya tenía mucho éxito, las instituciones lo he contado y nunca más. Pero bueno, esto es un poquito para entrar un poco en materia, porque no voy a hablar de mi experiencia como gestor cultural. Porque aparte la tengo muy olvidada, ya no quiero volver a saber de ella. Sino mi implicación como músico permeable. O sea, las cosas que de alguna manera me han hecho componer música, o bien en colaboración con algo que es exterior a la música, o bien cosas que me han inspirado y me han servido como de motor para hacer música y que eran ajenas totalmente a la música. Una de ellas son los espacios arquitectónicos. Y aquí voy a mostrar dos ejemplos. Uno de ellos se llamaba Alteraciones y la idea era alterar un espacio físico. En este caso era el Palau Solleri, que es un palacio rococó que está en el centro de Mallorca, en el Borl. Un palacio precioso. Era una sala de exposiciones. Y junto con un pintor, Tony Rueda, pintor y escenógrafo e iluminador. Él hizo la iluminación de mis óperas. Pues era alterar todos los espacios del... Esto lo explicaré un poquito. Otra cosa que está inspirada en el espacio arquitectónico es una obra que se llama El Arco, que se presentó en Casa Manresa en 1997. Y es una obra en colaboración con el artista Carles Pujol. Era una instalación, era visitable durante todo el día y tenía que tener una música sonando permanentemente. La otra cosa que siempre me ha motivado mucho ha sido la astrofísica. Por eso hice una ópera sobre Johannes Kepler, que digo astrofísica porque fue el primer astrofísico de la historia. La ópera se llamó Uno es el cubo y se estrenó en la 25. Y era sobre la vida y la obra de Kepler. A mí me habló un poquito. También en la física, en el mundo de la física, me interesó mucho el tema de las supercuerdas. Tampoco me voy a encender en esto porque es un tema muy complejo, de verdad. Pero hice una obra que se llamaba Tres momentos precediendo la génesis de las cuerdas. Las cuerdas es la ultimísima teoría física que pretende ser la unificación de todas las fuerzas. O sea, Einstein quiso descubrir una fuerza que unificara las cuatro fuerzas que se conocen, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Le estuvo buscando toda su vida. Y eso parece que va a ser, no se sabe, porque todavía está esto en el candelero, las supercuerdas. Que viene a ser que todo está, o sea, lo que se había llegado a los componentes últimos de la materia, o sea, las partículas elementales. Todavía hay algo mucho más allá, que son pequeñas vibraciones, llamémoslo de cuerdas. Y esta vibración es lo que produce todo, lo que producen las partículas elementales. Si fuera como una cuerda de violín, que al estar más o menos tensada, pues produjera esto. Pero en fin, todo esto es muy complicado y me quedo ahí. Otra línea muy interesante para mí han sido las matemáticas. Siempre he sido un forozo de las matemáticas. Y hice una obra sobre la línea diagonal, se me ocurrió, porque me pareció una línea simpática, la diagonal. Otra es sobre un fractal, el fractal de Cantor, que le puse Cantor y Polvo. Esto es un juego de palabras, ¿verdad? Porque el título está en catalán, que es Cantor y Polvo. Entonces, también se llama el polvo de Cantor. Es un fractal, y luego explicaré un poco de qué consiste. Es un juego, un poquito, me remito a estos personajes mitológicos, que son Cáctor y Polus, que también están en las postelaciones. El Géminis están los dos hermanos ahí, Cáctor y Polvo. Luego, ya otra cosa muy fascinante es el número U, que ya explicaré un poco de qué va, y que da origen a cuatro piezas. U sesión, variaciones U, U flu, for flu, y Bernabé y Sofía no se fían. Todas estas compuestas codificando el número U, que explicaré lo que es. Y, por último, otra cosa que también me sirvió mucho y en aquel momento me motivó, fue la obra pictórica de Kandinsky, y hice esta pieza que se llama Improvisación sobre Formas Frías, que es un cuadro de Kandinsky, y que surgió a raíz de un texto que leí de Kandinsky, que después lo leeré cuando llegue el momento. Y, bueno, estas son cuatro de las cosas, hay más, pero no iba a ponerlas todas, sino de las más características que me han ayudado a crear música y a hacer otro tipo de cosas que no son simple música. Esto es la primera vez que hablé, alteraciones. Esto es la entrada del Palau Sonieric. Y, entonces, la idea era que cada espacio hubiera una propuesta sonora y una propuesta lumínica de luz. Entonces, la gente, al entrar por las puertas, se encontraba con esto, una iluminación para este espacio y un sonido. En este caso, era una escultura sonora con los conos de los altavoces desnudos, puestos en una escultura de tubos de cobre. Entonces, a la entrada estaba sonada la música a través de este aparato sonoro y la luz que estaba en aquel momento y que iba sufriendo cambios. Todo esto lo hacíamos de una sala de control que estábamos allí, el Tonio Rueda y yo. Este era otro espacio, otra sala. Entonces, la idea es que una vez que el público había estado en la entrada, en el patio, y había podido apreciar lo que era la propuesta sonora y visual de ese momento, en ese momento se apagaba todo y se encendía la escalera y había una llamada también acústica desde la escalera para que el público fuera subiendo al piso de arriba y llegara a otros espacios. Este es otro de los espacios que también eran esculturas sonoras que tenían un altavoz mirando hacia arriba y una cenital encima. Este era otro de los espacios con tubos de neón. Entonces, siempre el cambio de espacio se anunciaba porque se acababa el sonido y la animación en ese sitio y se encendía, se encendía a otro sitio y había sonido en otro sitio. Entonces, el público iba dirigido hacia el otro lugar. Este era un juego donde la luz venía de abajo, era un faro de coche, venía de abajo y el sonido venía de arriba. Era un cono de altavoz que estaba arriba. Al final, el público era otra vez dirigido, redirigido hacia abajo. Entonces, se abrían las puertas estas del fondo, quedaban a un callejón exterior y nosotros desde la terraza, con bocinas de estas antiguas de coche, pues le dábamos el entorno sonoro propio a salir a la calle detrás, el callejón detrás, y que la gente se marchara. Esto era, fue un aspecto que para mí fue muy bonito, me encantó hacerlo, y era una de las propuestas. Paso directamente a Kepler. Bueno, no voy a hablar de Kepler porque también estaría horas y horas hablando. Pero bueno, lo más característico de Kepler fueron dos cosas. Fue una persona dividida entre una concepción absolutamente muy estrafalaria, ¿verdad?, y otra absolutamente actual de la física. Porque, por ejemplo, están las leyes de Kepler, que son fundamentales. Cuando el primer cohete que mandaron a la Luna usaron los cálculos de Kepler actualizados, pero porque siguen siendo vigentes, ¿no? Él descubrió, por ejemplo, que las órbitas no eran circulares, sino elípticas, observando el movimiento reterrogrado de los planetas, el de Marte sobre todo. Pues los planetas sabéis que van así y luego vuelven y vuelven allí para allá. Es un movimiento reterrogrado. Bueno, él se dio cuenta de todo esto y de ahí dibujó la órbita de los planetas. Pero bueno, la cuestión es que era un personaje que estaba dentro de la mística de aquel tiempo y se basó en los sólidos perfectos de Platón, que son estos cinco que vemos aquí, ¿verdad?, el tetraedro, el cubo, el octahedro, el icosadro y el lodecaedro. Estos son los únicos poliedros convexos regulares que pueden existir. No puede haber más, ¿eh? De hecho, hay demostraciones de esto, más recientes, de que es imposible que existan otros. Entonces, claro, para él, como tenía este ideal platónico de que la creación era obra de Dios y tenía que ser perfecta, y también, siguiendo a Platón, estos eran los sólidos perfectos, pues se le ocurrió la siguiente idea maravillosa, que era que, como todo tiene que estar así, las seis órbitas de los planetas que se conocían en aquel momento se hallaban circunscribiendo, o sea, metiendo, por ejemplo, el tetraedro dentro de una esfera, la esfera circunscribiéndola en el cubo, el cubo con otra esfera, tocando todos los puntos de la esfera, y así metía los cinco sólidos perfectos. Y decía que las proporciones de las órbitas de los planetas tenían que obedecer a esto por la ley de los sólidos perfectos. Y, entonces, trató de que un príncipe le construyera el cáliz cósmico, que es esto que vemos aquí. Y él, claro, le quiso de la neutralidad, porque si le dice que es solamente para demostrar las órbitas de los planetas, no le hubieran hecho caso, pero él dijo que iba a construir un cáliz cósmico para las fiestas. Entonces, estas esferas, que son las órbitas, lo que envuelve, digamos, a los sólidos perfectos, estas esferas son huecas, y tenían dentro unos líquidos, vino, coñac, anís, en fin, cada uno tenía un líquido. Entonces, estaban conectadas a unas espitas, entonces se abrían las espitas y de ahí se servía a los comensales la bebida, digamos, que además de estar dentro del cáliz cósmico, pues se podía tener una utilidad. Claro, nunca se lo construyeron, porque además es astrafalario, pero bueno, la idea quedó así. Y me salto rápidamente al número U, también, digo, a las supercuerdas. Este libro se llama El universo elegante, es un físico de Brian Green, de Astana Green, creo que ha muerto ya. Es uno de los físicos más importantes de la teoría de las supercuerdas. Escribió este libro y de aquí saqué yo la idea para hacer la obra de los tres momentos antes de la creación de las cuerdas. Estos son otros cálculos que hice previos de magnitudes que me interesaban para la obra diagonal. Pero la obra diagonal nació porque en aquellos tiempos gloriosos que usábamos ordenadores Atari y cosas de esas, pues salió un programa que se dibujaba en la pantalla con el ratón. Se podía dibujar, entonces era como un eje de Cartesena, ¿no? El tiempo iba para allá y la altura para allá. Entonces, cuando se iban dibujando, sonaba, sonaba un glissando, digamos, hacia la derecha en el tiempo y hacia arriba en altura. Hice estos números porque me interesaba, por ejemplo, la suma de los doce primeros números naturales, que me daba setenta y ocho para hallar unas series, esto es más complicado, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que hice es un cuadrado, pues crear doce puntos para hallar los doce sonidos de la escala dodecafónica y tratar de crear todas las diagonales posibles. Esto ya sería una aclaración final, más bien estética que real, ¿verdad? Porque después en la obra me tomé mis libertades, pero fundamentalmente nació de esto, la obra Diagonal. Bueno, pues ahora vamos a continuar, entrando ya más un poco en materia, con obras concretas, que me interesa un poquito explicar cómo ha sido su génesis. Esa, digamos, era la obra inspirada por un espacio arquitectónico y es que en aquel espacio de la caixa de Manresa había un arco gótico, había un arco gótico y solamente quedaba este resto. Entonces, Carlos Pujol, que era el que hizo la instalación, me pasó esta documentación, esta foto del arco y yo pensé, bueno, voy a hacer una obra donde esté de alguna manera reflejado este arco, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, hay otra nota que corre pareja a esto y es que yo, cuando hice esta obra, me acababa de mudar y no tenía, tenía todo mi equipo y todos mis aparatos, lo tenía embalados. No tenía nada más que un ordenador. Y dije, bueno, si se lo tengo un ordenador, voy a probar a ver qué puedo hacer solamente con un ordenador. Sobre todo, que la obra salga sola, que no tengo que hacer nada, no molestarme y que al final yo tenga la obra y me haya salido automáticamente, pero que responda al punto de partida que era el arco este. Vale, entonces, bueno, para empezar, una recreación un poquito de este arco, ¿verdad? Este arco es ni más ni menos que el resultado de combinar estos cuatro arcos, ¿verdad? Tenemos el arco de medio punto, que es ese de aquí. Tenemos el arco apuntado o ojival, que es el que está aquí, este otro. El arco rebajado, que es una porción de circunferencia. Y el arco conopial, que es este, que se ve mucho en decoraciones de la de media del nacimiento. Entonces, con estos cuatro arcos quise hallar todas las magnitudes que yo necesitaba para hacer la música. Estos dos primeros, el de bóveda de cañón, digamos, el arco de medio punto y el ojival, me dieron unas magnitudes que me interesaban. Y los otros los usé para usarlas envolventes, o sea, cómo crecía el sonido y cómo el sonido desaparecía. Porque se llama envolventes, o sea, cómo el sonido crece y cómo se va, ¿vale? Entonces, esta era la parte arquitectónica. Pero había una parte musical que, como no, eran siete sonidos. No los de la escala do remiofasol así, sino eran siete sonidos electrónicos. Y eran como texturas. Entonces, yo me planteé el reto de que solamente con estos siete sonidos, como si fueran las siete notas de la cala musical, yo iba a hacerlo todo. Y, además, quise que el artista, Carlos Pujol, eligiera a él cuáles son los sonidos que a él le interesaban. Entonces, le mandé un montón de sonidos y le dije que eligiera siete sonidos, que son estos. Por esto, dio lugar donde tendrán que llegar a lugar a una música internacional durada a veintidós, y que se refugía últimamente a la instalación. Han estado así presionando para amenizar y, digamos, arropar la instalación. La instalación tenía vídeo, tenía un montón de... lo que es una instalación, ¿eh? El sonido, ahora viene el sonido C. Después, uno que llamo sonido neutro, es el sonido A. Lo que llamo con atención a esta continuación. Limpe. Después, entraremos una K. Tranquilación,そろ인데요. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto es el control de sonido. Y en cuanto a la parte matemática, esta es la parte más dura, son los números que siempre han funcionado, los números irracionales, ¿verdad? Como el número pi, muy famoso, el otro irracional que es raíz de dos y también una serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es muy famosa y no es nada raro, es una cosa que da naturaleza. He comprado una col de esta, ¿cómo se llama? Romanescu. Y la col crece siguiendo una serie de Fibonacci. El romanescu, las piñas, los árboles, por no hablar de las galaxias elípticas, también siguen la serie de Fibonacci. Esa serie no es, es muy natural. Curiosamente, Fibonacci la descubrió estudiando cómo se producían los conejos. Una pareja de conejos tiene dos crías y después estas dos crías tienen otra pareja, pero al mismo tiempo esta misma madre de pareja tiene otras dos crías. Entonces, de ahí se forman las Fibonacci, que es uno, dos, tres, cinco, ocho. Entonces, cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, precisamente estos primeros números irracionales los tenía aquí de maravilla. Porque al tener esto, este arco y el ortoarco ojival, yo obtenía inmediatamente las magnitudes que me interesaban, pi y raíz de dos. ¿Por qué? Porque si esta circunferencia, el radio es uno, ¿verdad? Dos veces el radio es dos. Y dos pi, dos pi, r, que es la circunferencia, es lo que mide la circunferencia. Y esta parte es, entonces, pi. Si la circunferencia entera es dos pi, esta parte es pi. Aquí tengo ya la magnitud pi en el arco de cañón. Y ahora, resulta que si yo, este radio que es uno y este que es otro radio que también es uno, trazo la diagonal, resulta que la diagonal es raíz de dos. Porque uno al cuadrado, que es uno, más uno al cuadrado, que son dos, sería, esto sería, o sea, raíz de dos al cuadrado son dos y uno más uno son dos, ¿verdad? Y al coger esta diagonal y proyectarla así, obtengo la magnitud esta del arco ojival, que es la que me interesaba. Y al mismo tiempo estoy usando los dos números base, la raíz de dos y el número pi. Bueno, claro, el misterio de los números irracionales es que son irracionales porque nunca se haya el fin. O sea, de pi, por ejemplo, sean no sé cuántos miles o igual ya millones de decimales y no se han encontrado en ningún periodo, ni algo que se repite. O sea, nunca se acaban. Sin embargo, una circunferencia sí se acaba. Una circunferencia hace así y se acaba, ¿no? Pero, sin embargo, es un número irracional. Es lo que siempre me ha motivado mucho, ¿verdad? Pero bueno, y con raíz de dos es lo mismo, ¿verdad? Esto es un número irracional, pero es una magnitud concreta, pero es irracional. Bueno, aquí ya viene lo peor, por eso me lo voy a saltar muy por encima, porque son todos los cálculos que hice para servirme de estas magnitudes. Entonces, lo voy haciendo rápidamente. La fórmula de Fibonacci sería, empezando por X y luego sería 2X, X más 2X, 2X más X más 2X, ¿va a ser? Entonces, al final sería 1X, 2X, 3X, 5X más X más X, que es la serie Fibonacci. O sea, 1, 2. 1 y 2, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. ¿El siguiente cuál sería? 13. 5 y 8, 13. ¿Y el siguiente? Bueno, vale, así. Entonces, se me ocurrió que en lugar de 2 yo usaba raíz de 2, ¿por qué no? Sustituía el 2 por raíz de 2, ¿vale? Y entonces, así yo tenía, digamos, unas magnitudes que yo proyectaba en este arco completo, en medio, en medio, ¿verdad? En el ojival entero y en medio ojival, ¿vale? Y lo que me interesaba son estas magnitudes que aparecían aquí. Este trocito, este trocito, este otro trocito, este otro trocito. Y también esta, esta, esta y esta, ¿vale? Estas magnitudes que son diferentes en todos los casos. Y esto por trigonometría se calcula muy fácilmente, calculando los ángulos de la magnitud de todo eso. Y al final, pues me da, paso rápidamente, me da una serie de magnitudes que son las duraciones que yo le tengo que dar a esas texturas, que yo había esos siete sonidos, las magnitudes, la duración en el tiempo, y una escriba donde había partes, un silencio, un silencio se alterna con una parte de sonido, ¿verdad? Y aquí están todas las magnitudes en minutos y segundos que me dan finalmente una partitura que tiene cinco bloques y cada uno de estos bloques tiene sus partes pequeñas, ¿verdad? Y estas magnitudes, que son longitudes en minutos y segundos, me han venido dadas de todas las magnitudes que he hecho yo sobre estos cálculos sobre los dos arcos, ¿verdad? Un poco complicado, pero al final suena un poquito el principio. Un poco complicado, pero al final suena un poquito el principio. Otra propuesta que también es los polvos de canto, el frazal de canto. La frazal de canto es simplemente una magnitud, porque, por ejemplo, una línea cualquiera, que la dividimos en tres partes iguales. Entonces, le quitamos la del medio, le quitamos la del medio y nos quedan estas dos. Y a cada una de estas le quitamos la del medio y a cada una de estas le quitamos la del medio y nos quedan estas dos. Y a cada una de estas le quitamos la del medio, ¿verdad? Esto, si continuamos haciendo esto hasta el infinito, lo que era una línea ya no es una línea, ¿verdad? Es un fractal. Por eso se le llamó polvos. La dimensión de esa línea ya no es uno, es un fractal cuya dimensión fractal es 0,66. Porque sigue existiendo ahí, pero ya no es una línea, ¿verdad? Entonces, a mí me interesó mucho la idea de proyectar esto sobre una instalación, esto era una instalación también visitable, no era el sonido, el sonido era el que la gente hacía cuando entraba a visitarla. Y se me ocurrió que, bueno, usar un piano normal acústico y un piano y un teclado en mini, ¿verdad? Estos tienen, los teclados normales tienen 88 teclas y el Bessendorfer Imperial, que es un pianazo enorme, tiene 97 teclas. Pero también lo usé para otra cuestión. Pero me interesaba el piano acústico y el piano, el teclado en mini. Entonces, el piano acústico me interesaba porque lo que hice es quitarle todas las teclas que me sobraban del piano. O sea, hice el frazal de Cantor, esto mismo, de las 81 teclas, les quité todas las que me sobran y me quedaron 4 y 4, 8 y 8, 16. Nada más que 16 teclas, las demás no había teclas. Estaban guardadas en un armario. Y el piano en mini también tenía solamente activadas las otras 16 teclas. Las demás eran mudas. Entonces, bueno, la cuestión es que la instalación era que había una banqueta y el piano acústico estaba en un lado y el piano en mini estaba en otro lado. Entonces, el público podía entretenerse tocando, haciendo improvisaciones en lo que quedaba del piano acústico, las pocas teclas que quedaban, o encontrando dónde estaban las teclas que sonaban del teclado en mini. Era un absoluto tema tan conceptual que había unos paneles explicando todo el proceso de creación y de afinación del sampler, que era donde estaba el teclado en mini, absolutamente riguroso y que obedecía, digamos, ciegamente a lo que era el fachado de canto. Ahora, ya voy caminando. Y vamos ya con el número. Esto también es una cosa apasionante, ¿verdad? Este que vemos aquí es Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, ¿verdad? Fue el padre de los ordenadores, el padre de la ciruganática y también de la inteligencia artificial. Ya estudió, ya hizo los estudios sobre la inteligencia artificial. Es muy conocido porque creó la manera de descifrar los códigos enigma de los nazis que se hacían con esta máquina. Los nazis mandaban los códigos en clave con esta maquinita y cada día se cambiaba el código. Y ellos allí en Inglaterra construyeron unas máquinas que eran como casi esta habitación enorme, que se llamaban bombas, que hacían millones de cálculos continuamente para descifrar los códigos enigmas de los nazis. Hay una película, que es de 2004-2005, que se llama El código enigma. No la he visto, pero la descubrí el otro día, que habla precisamente de esto. Pero Alan Turing, además de esto, creó lo que se llamó máquinas. Son máquinas virtuales, las máquinas de Turing. No son máquinas, son lo que hoy día se llaman algoritmos. El algoritmo es una palabra muy moderna, aunque no es tan moderna porque viene de los árabes. Pero él creó unos cálculos algorítmicos que están basados en, hay que imaginarse, una cinta metafónica infinita que discurre por un cabezal que va leyendo. Entonces, este cabezal puede dar instrucciones. Si hay un cero, cambiarlo, por ejemplo, o no cambiarlo. Cambiarlo por un uno o no cambiarlo. Entonces, ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. Si hay un uno, lo mismo. Era todo el código binario, ¿verdad? El código binario sabemos que es aquello. Podemos expresar cualquier cantidad solamente con unos y cero, ¿verdad? Con el código binario. Entonces, el código de estas máquinas, y la máquina tiene un número. Por ejemplo, la máquina 28 de Turing era aquella que había que hacer 27 cálculos algorítmicos. O sea, 27 movimientos de la cinta virtual para llegar a hacer el cálculo. Lo que pasa es que era extremadamente complicado. Por ejemplo, para sumar tres y cuatro, que yo probé a hacerlo cuando leí el libro este, la nueva mente del emperador, de este pensamiento matemático, Roger Ben Ross, para sumar tres y cuatro, son tres o cuatro hojas de cálculo. Pero al final sale siete. Pero entonces, él creó la máquina universal de Turing, que era aquella que podía hacer todos los cálculos posibles, que es lo que hoy día es el ordenador. El ordenador puede hacer todos los cálculos posibles. Y el número de esta máquina tenía 1.500 díxitos. Este es el número uno, que empieza por ahí, 7, 2, 4, etc. 1.500 díxitos. Y en binario, esto no es todo, esto es uno de los espacios. En binario tenía 4.500 unos y ceros. Entonces, con esta máquina, que fue la precursora del ordenador, con la máquina universal, con el número uno, la máquina universal, se pueden hacer todos los cálculos posibles. Y entonces, dije, bueno, pues ya está. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger el número y lo voy a codificar. Como son del 0 al 9, 10 dígitos, y las notas musicales son 12, me sobran dos. Pues le quito la primera, el do, y el si, y solo me quedan 10 notas. Vale, es una escala de 10 sonidos, que le faltan dos. Y, bueno, vale, el paso siguiente, pues nada, le pongo a cada número su nota correspondiente, la que dentro del 0 al 9, pues cojo el número uno, los 1.500, y le pongo otra. Entonces, bueno, ¿qué me sale? Pues una cosa bastante, bastante aburrida. Se va tocando el número uno, ¿verdad? Este no tiene ningún interés, pero bueno, ya era algo, por lo menos. Y dije, bueno, ¿por qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a jugar con los humos y los ceros. Entonces, cogí el número binario, ¿verdad? Y un 1 era muy fuerte, lo más fuerte posible, que se muestra de aquí, ¿verdad? En miden son 127. Y los ceros, que eran los más fructos. Entonces fui poniendo nota por nota, los 1.500 dígitos, fui atribuyéndole los 1 y los 0. Entonces, lo que sonaba ya era más interesante. Bueno, se oyen más los picos, o sea, los unos, y los ceros quedan como unos gusanitos por ahí abajo. Entonces dije, bueno, esto parece una... Primero lo hice para piano, ¿verdad? Que sería esto. Y luego dije, bueno, pues voy a hacer, en lugar de una jam session, una U-session. Entonces pongo cuatro instrumentos también virtuales, flauta, trabajo, piano y saxofón. Entonces estos cuatro instrumentistas virtuales, porque son virtuales, porque tocan todos los registros posibles. Porque, claro, la siguiente dice, bueno, como me sobraban muchos unos y ceros, pues claro, todo esto era... Tenía... Cuando había... Era una época de las huelgas de Iberia, de los aeropuertos, y yo estaba... Me llevaba mis unos y ceros, y allí, mientras esperaba los abiertos, que eran horas y horas, pues yo estaba codificando mis unos y ceros para mis sobras, ¿no? Entonces, bueno, cuando hubo agotado los 1500 y menos y ceros, dice y ahora los siguientes, pues continúo. Entonces, dos unos, una estaba arriba, tres unos, dos octavas arriba, cuatro unos, cuatro octavas, así, arriba. Dos ceros, dos octavas abajo, tres ceros, dos octavas, dos ceros y uno octava, tres ceros y dos octavas, etcétera. Está todo el registro. De otra manera, de otra manera, que el registro no el pino, todos los instrumentos tocaban el registro totalmente. Y, pues, la flauta toca toda la extensión posible del piano con trabajo lo mismo. Y, por ejemplo, esta es una de las partes de flauta y con trabajo. y ahora vamos a ver un vídeo muy cortito, que está la obra entera ya, lo que es la obra Ossession, y que es una propuesta del artista Eugenio Bonet, quiso hacer una serie de vídeos que se llama Música a máquina. Música basada en cálculos matemáticos o... Elixió un trozo de música que es lo que vamos a oír al principio como entrada y luego ya se va a oír la obra entera Ossession completa, con los cuatro instrumentos. Y usó un trozo que yo tengo, que se llama... ¿Cómo se llama? Vida de máquinas, ¿verdad? Que ya la vamos a escuchar ahora. Y, a continuación, él hizo un trabajo sobre el personaje de Arantullo. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto ahora obsesión. Ya vamos aquí un poco terminando. Con lo que corresponde, digamos, a la improvisación, a la inspiración basada en motivos pictóricos, concretamente en la obra de Kandinsky. Y voy a leer este texto que escribí, porque primeramente encontré este libro, que se llama Mirada retrospectiva, de 1913. Y lo que ahí leí, la verdad es que me motivó mucho hasta el punto de querer hacer esta obra. Entonces, escribí este artículo, El azar y yo, que se publicó en la revista Kunstmusik, de María Alvear World Edition, en 2004. Y digo, había otros títulos posibles, Yo y el azar, Kandinsky y yo y el azar, El azar, Kandinsky y yo, pero ¿por qué meto a Kandinsky en todo esto? Voy a citarlo en su integridad, pues pienso que merece la pena. Cito a Kandinsky. Aún hoy tengo la sensación que experimenté al ver cómo los colores salían del tubo. Una presión del dedo y surgían, uno tras otro, esos seres extraños que llamamos colores, jubilosos, solemnes, reflexivos, soñadores, absortos en sí mismos, con profunda seriedad, con pícara diabluda, con un suspiro de liberación, con un undolamento de duelo, con una fuerza y una resistencia desafiantes, una flexibilidad y una abnegación sumisas, un dominio pertinente de sí, con gran sensibilidad en su equilibrio inestable, colores que vivían una existencia independiente, dotados de las cualidades necesarias para un futuro de plena autonomía y dispuestos a plegarse en cualquier instante a nuevas combinaciones, a mezclarse entre ellos y crear una infinidad de mundos nuevos. Algunos viajen allí, agotados ya, debilitados, endurecidos, cual fuerzas exhaustas, recuerdos vivos de antiguas posibilidades descartadas por el destino, como para entrar en un combate en una batalla. Del tubo salen colores frescos, fuerzas jóvenes que reemplazan a las viejas. En el centro de la paleta se forma un extraño mundo con los restos de los colores ya utilizados que, lejos ahora de su fuente, vagabondean sobre los lienzos en las encarnaciones necesarias. Hay aquí un mundo nacido parcialmente de la voluntad de crear, en cuanto a los cuadros ya pintados, pero también generado y decidido por el azar, por el ignoático juego de unas fuerzas ajenas a las artistas. Y yo le debo mucho al azar. Me ha enseñado más que cualquier profesor o cualquier maestro. Vasily Kandinsky, mirada retrospectiva, 1913. Bueno, con este texto es que yo me identifique, porque me vi retratado en la manera en que yo compongo. Le doy mucho valor a la improvisación, a lo que sale en el momento. Entonces, bueno, me pareció un texto precioso y traté de hacer un homenaje precisamente usando un cuadro de Kandinsky, usando seis cuadros de Kandinsky. Uno de ellos es Improvisación. Número 4. Paseo en Barca, 1910. Improvisación con formas frías. Quedamos aquí el título de la obra. Sin título, composición lineal y cromática y dibujo abstracto. Estos son los seis cuadros de los cuales me sirví para hacer la obra. Pero claro, ¿por qué tenía yo que usar Kandinsky? Pues muy sencillo. Porque di con un programa que convertía los archivos, los mapas de bits, por ejemplo, una imagen cualquiera en mapas de bits, los convertía en sonido. O sea, se ponía en una pantalla y eso se renderizaba, se le daba un tiempo para renderizar, entonces iba leyendo las formas y los colores y generaba unos sonidos. Entonces dije, bueno, pues voy a generar esa obra usando únicamente las texturas y la pintura de Kandinsky. Me puse mandos a la obra y para ello empecé a procesar algunas de las obras con el Photoshop, crear otras texturas diferentes. De la 69, por ejemplo, hay muchas más, montones. De la 85, aquí hay unos ejemplos. De la 95, etc. Y todas estas, todos estos ficheros, yo los ponía en el programa y les daba un tiempo para que los leyera, los renderizaba. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un surtido, digamos, de los seis cuadros básicos y luego de transformaciones, con permiso de Kandinsky, de los otros cuadros. Y aquí hay, por ejemplo, alguno de los mapas de bits de los cuadros, el tipo de onda que luego generaron. Por ejemplo, esta, la pintura 65, 7.0, era una de las variaciones basadas en la pintura. Y aquí hay una distancia. Ya tenemos otra. люди ¡Gracias! 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 Nos iban mezclando unos con otros para obtener de un nivel 1, que era simplemente lo que era el fichero obtenido, al mezclar cuatro de ellos pasamos a un nivel 2 de más complejidad. Luego, con todos estos niveles de complejidad 2 creaba el nivel 3, el nivel 4. Con todos estos del nivel 4 creaba el nivel 5 y al final llegaba a un nivel 6, que era ya casi una obra, pero todavía no, era uno de los componentes ya más... Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, hay algunos que van pasando de un nivel al otro y esto ya son diversas... Todo esto, digamos, es la cocina... Y luego esto eran trocitos, pequeños fragmentos de las renderizaciones obtenidas con el programa este, pero trabajadas con síntesis anular, que es un tipo de procesador del sonido. Entonces, entonces, ¿qué es lo que van a iniciar? Vamos a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar. Aquí, por ejemplo, hay una mezcla. Bueno, entonces ya vamos al nivel 3, entonces hay otro... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya pasamos al nivel 4, nivel 5, ya están... Esto ya son bloques más completos, ya tienen resultados más definitivos. La idea es que todos los sonidos provienen únicamente de la reivindicación de los cisteros de la pintura. Y al final, en nivel 7 ya nos acercamos al final, casi casi hasta el final, son cuatro grandes bloques y al final llegamos a tener la obra entera. No lo vamos a escuchar porque ya serían 13 minutos más y luego vais a tener el concierto y todo esto. Pero cuando yo hago clases sobre esta obra, pues me detengo considerablemente más sobre los alumnos, digamos. Y luego, cuando se escucha la obra, se pueden identificar... Ahora, mira, ahora aparece aquel que viene por allí, de los premios que he puesto. Pero realmente es muy difícil porque al final todo está imbricado en un resultado final que es la obra. Y bueno, muchísimas gracias por la paciencia. No sé si me... Creo que no me estoy mirando mucho, son las 7.51, ya tenemos como media horita de descanso. Y nada más, decirles que ahí hay unos CDs que los vendo. Hay uno que es mi obra, una edición ontológica que abarca un periodo de 45 años, del 69 al 2014. Son dos DVDs, uno reportaje y el otro son 10 horas de música. Y el otro son vídeos también hechos en colaboración con Santiago Torralba, que es otro artista con el cual trabajo. Llevo más de casi 30 años trabajando y uno de cuyos vídeos veremos al principio del concierto como primera obra, el vídeo, la metáfora del tiempo. Y también es un DVD que también se puede comprar si a ustedes les gusta. Muchísimas gracias y ya, espero que nos volvamos a ver. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.